Hola, muy buenas tardes. En este momento el nivel de radiación ultravioleta que tenemos sobre Andalucía está en torno al 5 o 6, en el interior un poco más alto, en la estación meteorológica de Canal Sur Radio Córdoba tenemos un valor de 6, una temperatura de 35 grados en este momento, por cierto. Y digo esto hoy del nivel de radiación ultravioleta porque ya sabéis que nos gusta referir que a esta hora de la tarde pues ha bajado un poquito el nivel de radiación, la intensidad y por tanto la peligrosidad de los rayos del sol en las horas centrales del día. Puede ser un buen momento para tomar el sol, un poquito, o no. Se lo vamos a preguntar a grandes especialistas que nos van a acompañar en el programa en el día de hoy porque vamos a tomar la piel como referencia. Y por cierto, vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasa con la piel del rostro de la cara después de la era mascarilla? Desde ese punto de partida nos vamos a acercar hoy a la salud de la piel. Consideran los especialistas que la piel es un órgano más del cuerpo y que por tanto pues hay que cuidarla y hacerlo con esmero. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio o del dispositivo que tengas en la oreja. Porque lo que está claro es que la radio ya va más allá de la radio y se transmite y se propaga pues más allá del campo de onda herciana que es nuestro soporte habitual y en el que permanecemos fieles desde luego. Pero que sepas que nos tienes disponible en internet a través de twitter en arroba por tu salud CSR, también en facebook.com barra por tu salud y en la plataforma digital de canalsurradio.es en la radio, la radio a la carta y ahí puedes escucharnos cuando y donde quieras en el momento que te parezca más oportuno. Así que me gusta siempre saludar a todas esas personas que lo hacen a través de uno de esos dispositivos, a todos aquellos que escuchan también la redifusión de este programa en la madrugada de cada jornada. Así que en fin, la piel. Fíjense que la prevención, la exploración y cuidado de nuestra piel pueden llegar a evitarnos complicaciones graves y enfermedades severas, muy complicadas de las que hemos hablado algunas veces. Hoy queremos enfocar el asunto desde la forma más positiva y preventiva posible. Por ejemplo, vamos a intentar saber y conocer qué es lo mejor para nuestra piel de cara al verano especialmente. Qué tiene que ver la edad con la hidratación y el cuidado que debemos dedicar a nuestra piel. En fin, una serie de cuestiones que son muy importantes y que nos pueden llenar de bienestar, de confort y ayudarnos, por tanto, a vivir mejor, que es lo que buscamos desde aquí. Sí, naturalmente que todas tus dudas, las que tengas a propósito de la piel, del rostro, las mascarillas, el sol y todo lo demás, tienen cabida esta tarde en el programa con la presencia de doctores como Leandro Martínez, presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Veterinología y jefe del Hospital Regional de Málaga y del doctor Silvestre Martínez, que también es miembro de esa sociedad científica y desarrolla su trabajo en ese mismo hospital. Así que dispuestos estamos, todo preparado, todo a punto, enseguida les saludamos. Ahora vamos a recordar cuáles son los teléfonos para vuestras dudas sobre la piel y vamos a repasar los datos básicos del estado de la pandemia a día de hoy. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, pues lamentablemente hemos de reseñar que se han producido 21 muertes de personas por COVID en las últimas 24 horas y que está en la cifra más alta. No podemos perder de vista que estamos en pandemia, que sí se están dando pasos, pero que tenemos que seguir siendo absolutamente prudentes y actuar con seguridad por nosotros mismos, por nuestro entorno y por el sentido cívico que todos debemos mantener todavía con el listón muy alto en estas circunstancias. Estamos hablando de 1.324 nuevos positivos. La incidencia acumulada baja 8 décimas. Se sitúa, no obstante, muy alta aún. 163 casos por cada 100.000 habitantes. Ha bajado en 31 personas, 31 personas el número de hospitalizados en Andalucía hasta 521 personas y en las unidades de cuidados intensivos permanecen 125 personas peleando por la vida con la ayuda naturalmente de los profesionales, por supuesto. La última hora en cuanto a los brotes masivos relacionados con viajes de estudios indican que hay 700 jóvenes andaluces aislados de momento, pero ya hemos conocido ese dato porque se ha pronunciado un juzgado de palma en el sentido de mantener el confinamiento de los jóvenes que dieron positivo y desconfinar a los negativos. La titular del juzgado ha argumentado que el aislamiento de los negativos no se ratifica porque no se ha acreditado que se traten de contactos estrechos con los contagiados. Van a permanecer, por tanto, en palma, como hemos escuchado a mi compañero Islefonso en el boletín de noticias de las 6 de la tarde, 34 estudiantes cordobeses que tendrían que permanecer allí. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla todo esto. Hay otros estudiantes confinados en distintos puntos de Andalucía, por ejemplo, en Sevilla y 21 en Granada, contagiados en su viaje a Conil. En fin, un brote este último que mantiene aislados a 105 estudiantes en sus domicilios. Los finales del mes de junio y julio están caracterizados por esto. Así que después de ese pronunciamiento estaremos muy atentos a ver qué pasa con todo esto. Por todo, cómo vuelven a casa. Estos que van a ser la mayoría según el dictamen de la titular del juzgado que llevaba el caso en Palma. En fin, a los jóvenes se ha referido y especialmente el presidente de la Junta les pide prudencia que sigan usando la mascarilla y que extremen la precaución en el ocio nocturno. A los ayuntamientos les ha solicitado también que estén especialmente atentos a los botellones. Es un llamamiento contra la falsa sensación de seguridad. El presidente de la Junta, Juan Mamoreno, ha recordado a los más jóvenes que no son inmortales, que los contagios se están produciendo principalmente en los menores de 25 años, durante la noche y en las fiestas. No hay que criminalizar ni mucho menos ni a los jóvenes ni al ocio nocturno, pero sí hay que hacer pedagogía y sí hay que hablarle directamente a los jóvenes para que entiendan que ahora mismo ellos están en el foco de la infección y que de ahí puede pasar que algunos de ellos se lleven un gran susto. Recuerda que en julio van a llegar menos de la mitad de las dosis que en este mes de junio y que al terminar la semana estará completamente inmunizado el 45% de la población en Andalucía. Son las seis de la tarde y doce minutos en este momento. Estás escuchando Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio, allá donde quiera que esté, disfrutando, trabajando como algunos oyentes que se ponen en contacto con nosotros ya. Pues en fin, nuestro mejor deseo para la tarde sean cuáles sean tus circunstancias y especial atención al sol, que es un poco el argumento que nos va a ocupar hoy en el programa gracias a la presencia de dos invitados. Voy a saludar al primero de ellos inicialmente, comprobar que todo está en orden. Doctor Leandro Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Neurología, jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Doctor, ¿cómo deberíamos tomarnos así en una impresión rápida, no? Vamos a usar menos mascarillas, pero la piel también estaba acostumbrada, lo pongo entre comillas, a la mascarilla. ¿Esto puede crear algún problema a nivel de la piel en el rostro? Bueno, si razonamos un poquito, pues como bien apuntas, la mascarilla ha sido una protección añadida a la que normalmente hubiésemos tenido en una época que no había mascarilla. En sí, la piel podemos decir que está desentrenada, ¿no? Y ahora, desde el sábado pasado y desde la semana pasada, hemos podido o podemos quitar cuando las condiciones son adecuadas la mascarilla cuando estamos al aire libre. Por lo tanto, si en una situación normal podíamos estimar que la piel se va adecuando al aumento progresivo de la radiación ultravioleta, ahora se encuentra esto de golpe, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser igual de cuidadosos que siempre somos con la piel, es decir, protegerla del sol, evitar la quemadura, pero sabiendo que a lo mejor ahora nuestra piel nos podemos quemar incluso un pelín antes, ¿no? Aunque no debemos de confundir a los oyentes y tener claro, cada uno tenemos nuestro fototipo, nuestro tipo de piel y siempre hay que protegerse. Nuestras circunstancias, la edad, la situación, todo esto, pues bueno, influye sin duda en las condiciones de cada persona y en los cuidados que cada cual debe aplicarse. Nos acompaña también un colega suyo, doctor, a quien usted conoce bien, el doctor Silvestre Martínez, dermatólogo, hospital regional de Málaga y miembro también de la sección andaluza de la Academia de Dermatología y Neurología. Doctor Martínez, muy buenas tardes. Ya hay buenas tardes, y tanto que me conoce, que es mi jefe, pues imagínate como estoy aquí intimidado entre dos interlocutores que tengo aquí tan maravillosos y estoy aquí, en fin. Bueno, Enrique, yo vengo a representar más la dermatología, más estadística, vamos a ver, te explico. Yo llevo la unidad, por eso me ha dicho Leandro de participar también en esta charla o coloquio o tertulia que podamos tener y que los oyentes puedan participar, ¿no? Pero un poco yo estoy responsable de la unidad de melanoma, o sea, de la unidad del cáncer de piel, digamos, que es más agresivo que podemos presentarnos, ¿no? El típico en el que siempre hablamos los dermatólogos que aparece sobre los lunares y que tenemos que tener mucho cuidado con él, que es muy malo. Pues ese justo es el que yo llevo la unidad, desde hace ya, pues, ¿qué te digo? Unidad, unidad de melanoma del Hospital Regional de Málaga, por tanto, y naturalmente que vamos a hablar de eso, sobre todo porque el aspecto preventivo, doctor Martínez, es especialmente importante en estos casos, ¿no? Claro, eso es clave. O sea, es más, mira que eso preguntan mucho los pacientes de forma explícita. Aquí, por ejemplo, en Málaga te preguntan sobre qué hora es mejor, sobre qué no hora, sobre qué protección tomar, sobre qué ropa... En fin, te preguntan sobre muchos detalles, ¿no? Pero en general la clave está en no quemarse. O sea, la clave fundamental para evitar el cáncer de piel, sobre todo, son las quemaduras. Y cada uno, como bien decía Leandro, debe de conocer el fototipo que tiene, o sea, las capacidades que tiene tu piel de defenderse contra el sol. Ahí es donde está la clave. No es lo mismo, por ejemplo, ponerte una protección solar muy alta de un 50 a las 8 de la mañana, cuando te vas a dar un paseo por la playa, que ponértela a las 2 de la tarde para ponerte a tomar el sol. Es que no tiene nada que ver. Entonces, no por ponerte un 50 estás protegido. O sea, que a las 2 de la tarde lo que no deberíamos, doctores, es ponernos a tomar el sol, ¿no? Sin duda. El eloga que es en el chiriguito. Eso es. Y como bien apunta Silvestre, fíjate, Enrique, que por suerte tenemos ahora un buen rato para seguir hablando contigo y para que nuestros oyentes vayan adquiriendo cada vez más esta cultura de fotoprotección y de exposición saludable, que al final es beneficioso para todos. Pero hemos dado los dos, tanto Silvestre como yo, los dos doctores Martín, hemos dado dos claves las que hemos repetido. No quemarse. Ese es el punto, ¿no? Es decir, cuando uno dice, ¿cuál es el punto que tengo que dejar esta carne en la sartén? Pues el punto es no debemos quemarnos. Si no hemos quemado, hemos hecho algo más. Y el otro punto que hemos hablado de fototipo de piel, hablando claro, para que todos los oyentes nos entiendan, dependiendo del tipo de piel tendré también que tener, más allá de las medidas comunes para todos, pues más cuidado aún. Porque gente con pieles muy claras, con ojos claros, se queman siempre y no van a encontrar el bronceado. Y ahora, al quitarse la mascarilla, su piel está todavía más blanquita. Por tanto, esos son casi los dos argumentos fundamentales que ninguno de los oyentes deben de olvidar y que deben de aplicar durante todo este verano y el resto del año. Pues así de planteado está el tema, con tantas variables, con tantas cuestiones que surgen en torno a esto y que siempre, algunas nos están llegando ya, y que siempre suscitan el interés de nuestros oyentes. Por eso estamos aquí, vamos a recordar los teléfonos para intervenir en el programa, los teléfonos y las notas de voz. Hacemos un pequeño paréntesis y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo, seguir a tu lado. Regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver. Junta de Andalucía. Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. ¿Cómo abratarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, tines, monumentos. Siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. Es hora de volver a abrazarlos. Junta de Andalucía. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como La Isla del Tesoro. Queremos despertarte el gusto por la lectura. Acércate a descubrir nuestra lista de recomendaciones literarias y las opiniones sobre películas y música que pueden ser imprescindibles en tu vida. Con Jesús Vigorra. Canal Sur Podcast. Y la tuya. El Mirador de Andalucía. Las noticias de la jornada. La última hora del deporte. Las entrevistas de interés. La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Las 6 de la tarde, 21 minutos. Aquí estamos, hablamos de la piel, sobre todo mirando al verano y por tener en cuenta muchas cosas que podemos hacer para favorecer nuestro propio bienestar. Doctor Leandro Martínez, en realidad la piel ustedes la consideran un órgano más del cuerpo humano, ¿verdad? Bueno Enrique, un órgano más y el órgano que hemos de recordarlo como dermatólogo más extenso, efectivamente. Y sobre todo el órgano con el cual nos relacionamos. Cuando vemos a otra persona, lo que estamos viendo es su piel, su pelo, ¿verdad? Vemos también los ojos, pero principalmente vemos piel. Entonces es fundamental. De ahí que incidamos y estemos haciéndolo esta tarde en cuidarla y prevenir problemas. Prevenir problemas como el melanoma, que por esta época además las campañas, doctor Silvestre Martínez, pues se hacen muy profusas, ¿no? Y además desde la Unión Europea, hay desde hace tiempo, y en la que ustedes los profesionales tienen, los especialistas tienen un papel muy importante también, hay campañas para llamar la atención sobre todo esto, porque los datos son, según tengo entendido, cada vez más preocupantes. Sí, la verdad es que sí. Fíjate también una cosa interesante que hay que destacar, que durante el periodo de confinamiento nosotros no hemos bajado la incidencia en el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Concretamente, por ejemplo, en el 2019, te saco los datos que los hemos estado actualizando últimamente, en el 2019 diagnosticamos 112 casos de melanoma en nuestra área geográfica, y en el 2020 han sido 107, o sea, prácticamente igual en un año que en otro. O sea, la incidencia durante el periodo de confinamiento, con las medidas que hemos podido poner en el servicio de dermatología, que ahora os podría comentar, Leandro, para que los pacientes, aunque no pudieran asistir a... Bueno, no es que no pudieran asistir, ¿no?, pero que se limitaba la asistencia en presencia física al hospital, han tenido diferentes recursos como para poder consultar las lesiones sospechosas desde atención primaria. Eso ha hecho que la incidencia no haya tenido un impacto en nuestros servicios. Hemos tenido una buena asistencia, sí. Desde luego, Leandro, estamos hablando de datos, y con una... ciento por encima de 100 casos cada año, pues son unos datos, en fin, preocupantes. Siempre tiene que ver el melanoma con eso que ustedes llaman proteger en los primeros años de vida, es fundamental para que luego no haya problemas. Bueno, fíjate que hay evidencia que cuando tenemos grandes quemaduras durante la infancia y la adolescencia, hay estudios que hablan que se duplica la probabilidad de tener melanoma o cáncer de piel, a modo general, en la edad adulta. De ahí que ahí tenemos que ser... Ahí sí que no vale como aquel que dice bajar la guardia. Oye, somos responsables de nuestros menores, de los niños, ¿verdad?, y de crear este hábito en la adolescencia. Y sabemos que es muy importante, es decir, es casi más importante que no se quemen los niños a que yo ya me queme un día de descuido, ¿no? Por lo tanto, que no nos los perdonarían ni ellos, ni debemos de perdonarnos nosotros. Ojo, tampoco que uno se vaya ahora a, como aquel que dice, a fustigar si algún día, por desgracia, hay una pequeña quemadura, ¿no? Pero ahí tenemos que ser muy, muy, muy concienciados y evitar que los niños se quemen. Y sobre todo porque, además, si le enseñamos como un juego a fotoprotegerse, y siempre tanto Silvestre como yo comentamos que fotoprotegerse no es solo ponerse crema, es como el bien ha comentado antes, evitar las horas de máxima incidencia, utilizar ropa adecuada, que también nos protege del sol, gorras, sombreros, gafas de sol... La frase, el lema que ha dicho Silvestre del chiringuito, ¿verdad?, que estamos buscando a ver si este verano nos invitan, aunque sea un tintito de verano en algún chiringuito, pero ahora ya en serio, que ojo, fotoprotegerse es tener una actitud inteligente en la exposición solar, ¿no? Como la Smart TV, pues debemos de ser también Smart Sun, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y evitar quemarnos, fundamental lo que ha apuntado Enrique y sobre todo en los primeros años de vida. Bueno, y fíjense hasta qué punto llegabas, por cierto, a quien mandamos por aquí un recuerdo muy importante, el doctor Conejo Mir, que se ha pasado buena parte de su trayectoria profesional diciendo, hay que cubrirse, hay que cubrirse la cabeza, hay que usar, han mencionado usted, pues algún tipo de protección, han mencionado ustedes, ¿no? Y esto lo llevaba a extremos, lo llevaba y lo lleva, el doctor Conejo Mir, que bueno, que insiste mucho en todo esto, ¿no? Pero entonces, claro, nos preguntamos, ¿será compatible el bronceado tan codiciado con la salud? Vamos a dejarlo en stand-by, a ver qué nos dicen los oyentes también, y vamos a atender una comunicación que nos llega desde Cádiz, si le parece, doctores. Atendemos a Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, yo soy una oyente fiel vuestra. Muchas gracias. Me encanta el programa, y también el doctor Conejo, en el que vivir al día, salud al día, también lo he oído los consejos que da ese doctor. Todos tenemos algo de él en la cabeza, en la memoria, e incluso en la práctica de muchos de sus discípulos. Bueno. Exacto, bueno, mi pregunta es para mi madre. Vamos a ver, mi madre ya tiene 94 años, gracias a Dios. Está bien, lo único que notamos es que lleva como una temporada de unos meses que le pica mucho el cuero cabelludo. Está todo el día, claro, ella ya tiene poca movilidad, que le pica a lo mejor detrás de la nuca, las rayas. Yo he notado que tiene la piel como muy sensible, y le lavamos con un shampoo neutro, suadito. Pero a veces tiene como unas capitas pegadas así, blancas, como los niños, los bebés. No sé eso. Yo alguna vez le he puesto aceite de oliva, se lo he dejado un rato, y al otro día se lo he quitado y se lo ha levantado, pero sigue con ese pico tan grande a que se le da algún consejo, como lavarla, en fin, ya lo que usted vea. Un terreno muy importante de la dermatología. No se vaya, Ana, por si los doctores quieren consultar algún detalle más. Podemos orientar a esta oyente, doctores Martínez, a ver, ¿por dónde empezamos? Doctor Leandro Martínez, venga. Pues podemos orientar a Ana, siempre como es lógico, como recordamos, ¿no? Una orientación, porque nos lo está describiendo. Parece que lo que ella describe, pues con el paso de los años, pues es verdad que el cuero cabelludo a veces está más sensible y puede molestar. Incluso ella describe esa caspita, que son como unas costritas grandes, que es algo muy frecuente en la población, no solo con gente con mayor edad, sino que puede serlo en la adolescencia, en la juventud, que es la dermatitis seborreica. ¿Verdad? Esto es un proceso inflamatorio, en el que también parece que hay una levadura, que llamamos malashecia, que también está ahí, que es un tipo de hongo, ¿no? Por lo tanto, si todas las piezas encajan, y como ya lo estás describiendo, seguro que su madre se beneficiará del uso de champú para dermatitis seborreica. Y nunca está de más, como es lógico, que pida cita a su dermatólogo para que efectivamente confirme que todo es así y descarte que no hay nada más en ese cuero cabelludo. Pero bueno, tranquilidad absoluta por lo que nos refiere y seguro que con el uso de manera regular, dos o tres veces en semana, de un champú indicado para la dermatitis seborreica, seguro que nota mejoría. Porque tiene esto, tiene a veces, meses sí, meses no, depende, yo no sé por qué esa reacción, y lo usamos el mismo pH, vamos para ella, y ya está. Y ya otra consulta para mí, si es posible. Yo tengo en el cuello lo que es la zona de, además que me pica muchísimo, como unos granitos en los antebrazos, me pica muchísimo durante el día, y lo que es la zona del cuello de atrás de la, lo que es, lo que tengo ahora al aire, digamos, yo me pongo protección porque estoy muy blanca, pero yo no sé si es que me he vuelto sensible, tan sensible ya, solo que me protejo tanto, que bueno, que todo lo que me pica muchísimo, yo tengo como una manchita blanca, y como si la piel, o si me tuviera visito que me tira un bocadito y se me forma como una, una de ola blanca, eso es algún problema que yo tenga en la piel, o ya es de la edad también. Eso, eso Ana, yo creo, aunque nos ha hecho una descripción muy minuciosa, pero es difícil poder valorarlo, así como lo comenta, sería mejor que coja cita con su médico, no parece nada problemático, pero siempre mejor verla en este caso, porque su madre no lo ha descrito muy bien, pero esto da lugar a más posibilidades. Los antebrazos, no es la parte del brazo, sino lo que tengo más expuesto afuera, es lo que yo, no sé si tendré, tendrá que ver, bueno, pues lo haré lo que usted me ha dicho, que coja cita y el cuello por la espalda, tengo igual toda la parte de atrás, todo lo que me pica, el mismo sistema, sobre todo muchos picos. Bueno, pues bueno, pues feliz verano, muchísimas gracias, y seguiré oyendo hasta que os vayáis de vacaciones. Bueno, ya me ha tocado la parte sensible, Ana, me ha tocado la parte sensible. de mí a Cádiz, a la caleta, o la de la historia, que se está muy bien. Perfecto, pero debajo de la sombrilla, ¿eh? Sí, por supuesto, protección 50. Muy bien. Muy bien. El doctor Silvestre es gaditano, ¿eh? Malagueño de adopción, pero gaditano, claro es. Pero gaditano, sí. Entonces, nada, aquí en la barriada, venimos nosotros al lado del puente Ruevo, la pepa. Muy bien. Muchas gracias, amiga, muchas gracias por la confianza también, por supuesto, que depositan los oyentes en nosotros. 6 de la tarde y 30 minutos, aquí Canal Subradio, esto es Por Tu Salud, comunicaciones que nos podéis hacer llegar, envía nota de voz al 616-135-135 y con comunicación directa al teléfono en el 955-056-202 y 955-056-222. Vamos a ver, con las mascarillas, tenemos aquí una comunicación pendiente, a ver si la encuentro, correcto, lo tengo delante. Bueno, vamos a ver, llevo todo el tiempo con la mascarilla, tengo todo alrededor de la boca, con una erupción o como espinillas que están ahí. Nos dice que está trabajando y que no puede llamar directamente, pero en fin, consecuencias de las mascarillas, que todavía y con el aumento de las temperaturas, esto tiene alguna cuestión especial también, ¿no? Quiero decir, ¿va a ser más dañina en verano la mascarilla que en invierno, doctores? Hombre, la mascarilla lo que pasa es que hay que enfocarlo desde dos puntos, o sea, uno es que la mascarilla en sí sea la que te esté produciendo daño en la piel, porque te irrite, y otra es porque te intensifique enfermedades de la piel que tú ya tengas, ¿sabes? Hay gente que tiene predisposición a tener acné, por ejemplo, y al ponerse la mascarilla se le intensifica, o gente que tenga rosácea, o gente que tenga dermatitis, y eso se le intensifique, eso puede pasar. O también otros problemas que causa la mascarilla de por sí, pues por el roce detrás de la oreja, hay enfermedades que se producen ahí pequeñas fisuritas, o sea, que las mascarillas no están trayendo cola durante todo el año, la verdad. Es muy frecuente, lo que ha consultado este señor es muy típico, lo de los granitos alrededor de la boca o las mejillas a cuenta de las mascarillas, es muy muy frecuente. Sí, ¿cómo podemos actuar? ¿Una especial higiene? O no sé, todavía, ¿cómo se puede luchar contra eso? Bueno, sin duda, con la higiene, sin duda, eso es básico. También es importante el cambiar las mascarillas, te encuentras mucha gente que utiliza las mascarillas y se las pone, las relava y se las sigue poniendo, yo no sé hasta qué punto eso termina no siendo ni muy efectivo, ni muy higiénico, porque muchas veces pasa que utilizan estas que son mascarillas que se reciclan y entonces las lavan ahí con unos detergentes y unas lejías porque las quieren tener muy limpitas y después cuando eso se lo pone en la cara, pues imagínate la que lía. O sea, que todo ello es, la higiene es frecuente, si utilizas las mascarillas, sí, pero a la medida de lo posible, bueno, en fin, son todo, son todo medidas, hidratarse la piel, también es muy importante, o sea, es todo un conjunto de varias cosas. Extremar los cuidados que deberíamos tener siempre, de alguna forma, ¿no? Exactamente. Para una persona que no se preocupe mucho por esto, vamos a poner, verán, hay personas que a lo mejor no se preocupan mucho por esto, ¿cuál sería, doctor Leandro Martínez, cuál sería la forma de mantener, digamos que, una correcta higiene, vamos a hablar del rostro, si les parece un poco, ¿no? Porque esto hay muchas veces que, bueno, te lavan la cara en la ducha, a lo mejor con el mismo, hay que, sería como mínimo, ¿qué sería lo mínimo para mantener, en ese sentido, en el rostro, en la cara, una buena higiene diaria? Pues, lo mínimo, simplemente, como bien apuntado Silvestre, utilizar un limpiador adecuado, mañana y noche normalmente, salvo condiciones de piel que no es adecuado esto, y ojo, un limpiador adecuado es un limpiador suave, que respeta la función barrera de la piel, porque muchas veces nos empeñamos, pensamos que limpiar una piel o limpiar un rostro, es como limpiar el suelo, ¿no? Y a veces los pacientes nos cuentan que se limpian con jabones no adecuados, o con jabones incluso que no son, ni están formulados para la piel, entonces, lo básico, tener la piel limpia, y como también apuntaba Silvestre, en el caso del área de la mascarilla, mantenerla hidratada, hay pieles que de por sí mantienen una hidratación correcta, y hay otras que necesitan que le aportemos esa hidratación, y luego también los dermatólogos, independientemente de ser el área de la mascarilla, trabajamos muchas veces activando la piel, utilizando derivados de la vitamina A, ácido retinoico, algunos productos, algunos activos, que permiten que las funciones de la piel se restablezcan, ¿no? Pero lo fundamental, y lo que tienen que tener todos nuestros oyentes, y si nos centramos, como bien ha dicho Silvestre, en las mascarillas, limpieza mañana y noche, y yo me apunto, porque es que de verdad, que lo vemos a diario en las consultas, que nadie se enfade si no está oyendo, y se siente identificado, pero es que las mascarillas tienen una serie de usos, no podemos estar con la misma mascarilla una semana, porque claro, ahí se va acumulando sudor, bacteria, de todo, y al final, ni protegen de lo que nos tienen que proteger, del posible contagio, y en cambio, para la piel le viene muy mal, ¿no? Entonces, ahí seamos. Pero cuidados básicos de cualquier piel, independientemente, en pandemias, no pandemias, mantener una limpieza adecuada, y la hidratación, y poder activar o no con activos. Muy bien, pues nosotros apuntamos por un sitio, y nuestros oyentes nos plantean otras cosas, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene la piel en nuestras vidas, la preocupación que debemos tener, y los magníficos profesionales que nos acompañan hoy, para aclarar todas esas cuestiones que tienen que ver con la prevención, con el equilibrio, con el bienestar, que en definitiva nos puede ayudar a evitar complicaciones graves, que tengan que ver con eso, con la piel y el sol. Lo digo porque tenemos algunas comunicaciones que nos están llegando. Quiero recordar, por cierto, ahora voy a leer una que nos ha llegado vía escrito, pero quiero recordar cuáles son las vías para la intervención con sonido, en directo o grabado. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, por tu salud en Canal Surradio. Por tu salud en Canal Surradio. muchas cosas que, mucha tela que cortar en ese sentido. Esta señora ha mencionado el tema de la medicina a distancia, y luego vamos a comentar porque la dermatología ha sido una especialidad, de antes de que se hablara de la telemedicina, pues que ha sabido aprovechar las ventajas que esto puede tener para el diagnóstico y la prevención. Ahora hablaremos con Silvestre un poco de todo eso. Tenemos una comunicación que yo no sé si será o no será de dermatología, pero como les digo, nuestros oyentes oyen cosas y preguntan, ¿no? Y entonces nos preguntan, por ejemplo, Buenas tardes, mi hijo tiene un problema en las manos y los pies, que le sudan muchísimo. Ahora tiene 14 años y lleva varios años con ese problema, pero ahora se le pela, dice la piel de la punta de los dedos. Te quedas mirando las manos y ves cómo gotea el sudor. Muchísimas gracias, estoy trabajando por si podéis contestarme a través de esta vía. A ver, doctores, ¿esto toca la dermatología o...? Toca, toca la dermatología. La toca tanto como que algo que tratamos y que vemos, ¿no? Con relativa frecuencia. Este oyente está describiendo lo que conocemos como hiperhidrosis, es decir, una excesiva producción de sudor y muchas veces, ojo, sin que exista el estímulo, porque normalmente nosotros sudamos porque hace calor, porque hacemos ejercicio y sube la temperatura del cuerpo cuando tiene uno fiebre, sudamos porque te pone nervioso, pero las personas con hiperhidrosis tienen ese exceso de sudoración sin que exista realmente el condicionante, y lo tienen continuamente. Este oyente comentaba que su hijo manos y pies, y encima esto es todo el día, fíjate lo limitante que puede ser esto, porque si yo te voy a dar la mano, Enrique, tú la tocas y dices, uff, tiene la mano mojada, entonces yo me cohibo y no te doy la mano, pero si estoy en el ordenador tecleando, mojo el teclado, si estoy en un papel, también, es decir, que esto encima da unos condicionantes, y como él decía, ese exceso de sudoración, pues, por desgracia, también afecta a la piel, ¿no? Él decía que tenía esa descamación. El abordaje, pues primero hay que valorar bien a los pacientes, pero hay una batería de tratamientos que intentan ayudar al paciente y controlar, dependiendo del grado de esa hiperhidrosis, desde la utilización de cremas, rolones, antitranspirantes, y ontoforesis, que utilizando corriente calvánica en pequeños baños de agua, intenta también modularlo, la tosina botulínica, el botox que utilizamos en rejuvenecimiento los dermatólogos, para quitar arrugas, también nos da un buen resultado en la hiperhidrosis de las silas, de las palmas de las manos, y a veces recurrimos, y esto lo hacen los cirujanos torácicos, a una intervención quirúrgica, para evitar, y ya sí tiene un carácter definitivo, incluso hay otros tratamientos, con el uso y el tratamiento mediante energía también, que intenta inhibir a la glándula sudorípara, pero efectivamente la hiperhidrosis es un problema importante para todas las personas que la sufren. Es un problema curioso, desde luego, ¿no? Esto desaparece con la edad mía, decían, oí alguna vez hace años que esto tenía que ver con, si una persona era nerviosa, tendían a sudarle las manos, o cuando se ponía nerviosa. ¿Hay algo de esto, doctor Martínez? Bueno, es que eso ocurre en los que están, como tú has dicho, bajo un estrés, pero es que la persona con hiperhidrosis, aunque empeora, como es lógico, en situaciones de estrés, tiene la hiperhidrosis casi todo el día, ¿no? De ahí lo incapacitante que llega a ser. Caramba, 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 caramba. Eso es un desencadenante, pero no es que sea la causa. Claro, pero desde luego con las consecuencias que tiene. ¿Esto pasa con la edad? ¿Tiene que ver con esa edad casi pediátrica de 14 años que nos ha hablado esta madre preocupada, doctores? Hombre, en esas edades la verdad es que es cuando socialmente les afecta en un punto de vista diferente que en personas adultas, ¿no? A la hora de socializar los chavales con esa edad, pues la verdad es que es un problema importante. Sin embargo, en los adultos consulta más a nivel profesional o otro tipo de relaciones en lo que utilizan, por ejemplo, en el sudor de las manos. Pero que no es uno de esos males que puede pasar con la edad, que puede apagarse con la edad, ¿o sí? Hombre, siempre con los cambios hormonales, pues siempre puede haber un cambio, sobre todo en las chicas más manifiesto, ¿no? Con el desarrollo. Pero el que tiene una hiperhidrosis desde mi jovencillo, lo más probable es que la siga teniendo, sí. Muy bien, pues hablamos de la piel. 6 de la tarde, 42 minutos. Aquí Canal Sur Radio, por tu salud, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas. Y estamos conversando con los doctores Leandro Martínez y Silvestre Martínez en torno a la piel y a toda aquella duda que tengas planteado, que quieras plantear en el programa. Las notas de voz del 616-135-135 y las comunicaciones en directo 955-056-202-955-056-222. Adelante con una nota de voz que nos acaba de llegar. Buenas tardes, querría felicitar al doctor Silvestre por su labor con su paciente en el Hospital de Málaga. Mi nombre es Ángel y soy un paciente suyo y él es el vigilante de mi piel. Cada tres meses, pues me la revisa y estamos en contacto. Hombre, pues este oyente, doctor Silvestre Martínez, que ha tenido la espontaneidad de escucharlo en la radio. Muchísimas gracias, hombre. Claro. Bien cariñoso que Ángel, es verdad, que lo reviso mucho. Le ha sonado, ¿no? Lo ha identificado perfectamente. Hombre, claro que me ha sonado. Llevo ya mucho tiempo con él. Doctor, la telemedicina, la telemedicina, en este caso la teledermatología, está ayudando de una forma, me dicen algunos de sus colegas, enorme, sobre todo a la detección de esos problemas y del melanoma, que es la unidad que usted dirige en el Hospital de Málaga, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, hablando conmigo con Leandro. Vamos a ver, es que la unidad de teledermatología, vale, vale, en la unidad, con eso de que somos los Martínez, pues ya sabe, ¿no? Hay que decirlo. Silvestre. Hay que decirlo, Enrique. Claro, exactamente. Don Silvestre Martínez ha sido pionero en el uso de la teledermatología en nuestra comunidad autónoma, es decir, bueno, y a nivel nacional. Porque cuando, en el 2005, cuando todavía esto sonaba un poco a ciencia ficción, pues es verdad que nuestro hospital apostó por la teledermatología y Silvestre ha estado siempre muy implicado y liderando todo este proyecto. Claro, yo supongo que eso han sido todo ventajas, ¿no, Silvestre? Bueno, sin duda, eso ha sido un avance. Es más, ahora con el coronavirus ha habido un empujón mucho más todavía. En principio ha costado un poco la implantación de la tecnología, ya se sabe. Es que eso es una cadena. La implantación de la teledermatología y a todos los niveles de la telemedicina es una cadena muy larga y que todo tiene que funcionar perfectamente. Si no, eso no lleva a buen fin. O sea, desde el técnico que en atención primaria está realizando una foto, el médico que hace la fotografía, el paciente que tiene fe en que le van a responder por una foto. O sea, hay toda una cadena de informáticos por medio para que a nosotros nos llegue la información y todo un circuito que se genera alrededor para que el paciente que se ha visto por la foto no se pierda y se tenga que ver en consulta. O sea, hay... Pero vamos, al final es un beneficio para todo el mundo, tanto a nivel asistencial para el paciente como para los profesionales hasta como para el hospital en sí, ¿no? Porque es porque prioriza la patología, no es porque la telemedicina, nosotros en este caso la teledermatología no lo consideramos como un filtro para pacientes que tengan que venir o no al hospital. O sea, se utiliza como filtro. O sea, el filtro de priorizar nosotros qué patología se deriva desde atención primaria que necesita una atención más rápida o más... Sí, en fin, más preferente o una patología que pueda esperar algo más, ¿no? Esto que usted implantó allá por 2005, como nos decía su jefe, el doctor Leandro Martínez, esto se ha prácticamente universalizado ya en buena parte de... Bueno, en nuestra tierra prácticamente al completo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora mismo en Andalucía están todos. Hay diferentes centros que están más especializados y hay otros centros que no, pero en los centros que no lo tienen implantado mandan las imágenes a los centros en los que ya lo tienen implantado. Entonces, yo creo que casi a nivel de todas las provincias tienen acceso a teledermatología, sí. Y entonces, además, supongo que es una cuestión silvestre que ha evitado melanomas, que ha evitado problemas serios. Más que evitar problemas porque el melanoma viene por otro lado, pero sí que... Date cuenta que para el cáncer de piel, concretamente para el melanoma, es básico la detención precoz. O sea, el hecho de consultar cuando una lesión esté empezando a salirte o se esté empezando a poner mala, eso te ahorra muchísimos problemas. Entonces, un poco va la cosa por ahí. El hecho de la telemedicina, o sea, que desde que el paciente... Es más, hemos tenido muchas anécdotas sobre eso, ¿no? De que el paciente, el médico en el centro de salud le hace la foto al lunar, por ejemplo, y el médico cita al paciente a las semanas. Y cuando ha ido a las semanas para que el médico le dé el informe de lo que nosotros hemos escrito en el ordenador, no sé si me voy explicando, lo voy explicando muy rápido, pero a lo mejor ya ha acudido al paciente a recoger resultados de su centro de salud y ya iba con la lesión quitada y todo, porque ya la habíamos llamado nosotros del hospital, se la habíamos quitado, y cuando había vuelto al centro de salud, para que su médico le diera el informe de la foto, pues ya aparecía allí con el lunar quitado. Ha dicho una cosa que me parece muy interesante, se está empezando a poner mal de aspecto. No me responda ahora, vamos a hacer como en aquello, porque tenemos que hacer un pequeño paréntesis, luego escuchar algunas comunicaciones que hay ahí pendientes, y entonces lo que vamos a hacer es abrir este paréntesis. Para la publicidad, enseguida seguimos. La piel y todo lo que ustedes quieran sugerirnos y preguntar a este propósito. Por tu salud. Es verano en Canal Sur Radio Sevilla. ¡Oportunísimo! ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil 29. ¡Somos Oportunísimo Sevilla! Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y solución a tu futuro. Oposiciones de Magisterio. Todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo, a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma. www.cartujaoposiciones.com ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni engaños. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de producto Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos. ¿Sabías que en cualquier lugar hay un veterinario que cuida de ti? Los veterinarios nos encontramos en los mercados, restaurantes, comedores. Garantizamos la seguridad alimentaria para consumir alimentos sanos y seguros. Investigamos y así evitamos la transmisión de enfermedades de animales al hombre manteniendo la salud pública. Los veterinarios somos sanitarios, garantizando la salud animal, humana y medioambiental. Un mensaje del ilustre Colegio de Veterinarios de Sevilla. Quesada. Historia, naturaleza y cultura. Una escapada rural donde recorrer sus parajes naturales, como la nueva ruta del Pilón Azul en la Cueva del Agua. Zona cultural donde visitar el Museo Zabaleta y de Miguel Hernández. O el nuevo Museo Espacio José Luis Verdes. Quesada. Donde nace el Guadalquivir. ¿Cómo abrazarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, cines, monumentos. Siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. Es hora de volver a abrazarlos. Junta de Andalucía. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes. Música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad. Tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano. Días de verano. Los fines de semana desde las 9 de la mañana con Maite Chacón y Yolanda Garrido. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Canal Sur Podcast. Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir. Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos. Esto es Canal Sur Podcast. El sexto canal de la radio de Andalucía en Internet. Canal Sur Podcast. La tuya. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Tenemos ocho minutos para llegar a las siete de la tarde. Ocho minutos en los que tenemos mucho que hablar de la piel, que ya saben que en cualquier caso es uno de los temas recurrentes en este programa. Y que, bueno, pues nuestra intención es cubrir todos los flancos posibles y, desde luego, atender todas las comunicaciones, propuestas, dudas que plantean nuestros oyentes de muy diversa índole. Ahora hay una cosa, la que yo quiero, habíamos dejado ahí en stand-by. Es decir, que entonces los lunares de nuestro cuerpo, doctor Silvestre Martínez o el doctor Leandro Martínez, quienes ustedes estimen oportuno, nos cuentan. Vamos, esta vez le toca para hacer trabajar a todos, tanto al jefe como a Silvestre. A ver, Leandro, de manera que entonces son lunares que empiezan a cambiar, nos ha dicho el doctor, se está empezando a poner o se está empezando a poner con mal aspecto. Sí, a nosotros hay una frase que nos encanta. Igual que antes hemos dicho, no quemarse. Si me he quemado, lo he hecho mal, ¿verdad? Hemos dicho, cuidado que a cada uno tenemos nuestro fototipo. Y con los lunares, la frase que resume todo es, efectivamente, si un lunar ha cambiado. Si tú tienes constancia que un lunar que tú tienes ha cambiado, hay que consultar. Pero también nos gusta al doctor Silvestre Martínez y a mí recordar algo que compartimos, intentamos difundir todos los dermatólogos, que es lo que llamamos el abecedario dermatológico. Y es que acordándonos de las cinco primeras letras del abecedario, nos dice qué es lo que pasa o cómo tenemos que estar atentos para poder vigilar nuestros lunares, ¿no? Y la primera, que es la... Lápiz y papel, lápiz y papel. Eso, eso, eso. Y además lo vamos a ir diciendo cada uno a uno. Yo empiezo por la A y va a seguir el doctor por la B y volveré yo con la C. La A, y que todos los oyentes lo recuerden, de asimetría. Los lunares asimétricos, que no son redonditos, sino que uno empieza a crecer por un lado. Es decir, que no son por los cuatro cuadrantes circulares iguales. Asimetría es un signo de posible malignidad. Le toca al doctor Silvestre con la B. Pues con la B vamos con los bordes. Los bordes tienen que estar bien delimitados. Debemos de poder marcar un borde del lunar perfectamente. Sería un lunar atípico, un lunar sospechoso, aquel lunar en el que los bordes no estén bien delimitados o sean irregulares. Que no sea redondito, sino que sobresalga por un piquito los bordes. Eso habría que tenerlo en cuenta. Sin duda, la C. La C, color. Diferentes tipos de color. Es decir, un lunar que no es homogéneo, que no es solo marrón y homogéneo, o un marrón más claro, sino que tiene marrón, negro, gris, azulado, incluso a veces zonas blancas que decimos que son regresión. Es decir, color. Diferentes tipos de color. En un mismo lunar, ojo, que puede ser un melanoma. Pero, repetimos, ojo, ¿eh? Una sola característica no nos tiene que hacer, pero es motivo de consulta. La D para el doctor Martínez. La D para el doctor Silvestre Martínez. Es que todo esto son signos de alarma, que les llamamos. Son signos de precaución. No quiere decir que eso sea, digamos, patos nomónicos de un melanoma, ¿no? Son signos de alarma. La D estamos hablando de diámetro. El diámetro que se considera a partir de un lunar sospechoso son 6 milímetros. Pero esto es, diría, como un asterisco, ¿no? El que sea un lunar que tenga 6 milímetros no quiere decir que sea un lunar malo. Quiere decir que hay que vigilar el tamaño de los lunares. A partir de que un lunar se empieza a poner grande, ese tipo de lunares hay que revisarlos. Si tú tenías un lunar de un tamaño chiquitito, digamos, y aquel lunar empieza a crecer, ese sería el signo de alarma. ¿Vale? No quedando tan taxativo los 6 milímetros del diámetro. Muy bien. Y ahí viene la última letra. La última para el jefe del servicio. Esta me la quedo porque, además, es la letra estrella. Lo sabemos, Silvestre, y yo siempre lo decimos. Es como hemos empezado. E de evolución. Un lunar que evoluciona. Un lunar que en los últimos meses ha cambiado y ha dado lugar a algunos de los puntos anteriores. Se ha hecho asimétrico, han cambiado los bordes, diferentes colores. Ojo, consultamos. Es decir, la sumatoria de todos estos puntos nos tiene que hacer consultar al dermatólogo sí o sí. Y ojalá, que suele ocurrir, no sea nada. Pero, como bien hemos apuntado antes, si es un melanoma, el diagnóstico precoz es sinónimo, en la mayoría de los casos, de una posible curación. Y sí, de un buen pronóstico. Por lo tanto, consultar no tenemos que tenerle miedo. En esa cultura tenemos que entrar todos, sin duda alguna. Vamos a escuchar una comunicación antes de... va a ser la... en el tramo final del programa. Vamos a escuchar esa comunicación que nos ha llegado a las notas de voz. Hola, buenas tardes. Mire, yo soy Toñi de Cádiz. Yo le iba a preguntar. Yo tengo unos pequeños lunares en el pecho. No son muy grandes, vamos. Eran más pequeños. A mí me quitaron uno del brazo de hace tiempo, porque me puso más grande. Y lo tengo, pero como se me ha puesto ahora, medio creciendo, pero es como una bolita. Entonces, porque yo he perdido un familiar por cáncer de piel hace un par de años, para tres años, joven. Tenía un lunar en la espalda, todo roto, no le echaba cuenta. Cuando fui a echarle cuenta, estaba todo, que no había solución. Y la verdad que quisiera saber si hay consulta ya para que te puedan atender. Porque yo estoy loca por ahí, porque yo tengo muchos lunares, pero vamos. Ese del pecho cada vez es más grandecito y se me está abriendo como una bolita. Venga, buenas tardes. Muchas gracias por el programa. Hasta donde podamos orientar. Doctores, ¿quién toma la palabra? Hombre, yo creo que puede tomarla hasta Enrique, Silvestre, con lo que le hemos explicado. ¿Qué te hemos explicado, Enrique? Hemos explicado a los oyentes. Hay algo que está evolucionando. Lo lógico es que no pase nada, pero que debe de consultar sí o sí. Y esta señora que esté tranquila, porque sí, efectivamente, ya se le ve y debe de consultar. Ahora, como bien iba a decir Silvestre y no le interrumpo. No, no, yo te iba a añadir la F. Porque la F es de feo. Cuando un luna sea feo, lo mejor que puede hacer es consultarlo. Y eso me lo acabo de inventar. Cuidado, que estamos... Ahora estamos sentando catedrales. Que me estoy viniendo arriba. La F me la acabo de inventar. Pero cuando el luna sea feo, lo mejor que puede hacer es consultarlo. Cuando hablamos de lunares, hablamos de lunares en el sentido de que permanecen lisos en la piel, ¿no? Si hay algún tipo de protuberancia, ya estaríamos hablando de otro tipo de cosa, de una berruita, probablemente, o... No, no, los lunares cuando se ponen feos, efectivamente, crecen para arriba y para abajo. O sea, exactamente. Se crece. A veces que se hacen nodulillos, se ponen sobrelevados, pero a la misma vez que están creciendo para arriba, crecen para abajo. De hecho, el pronóstico de los melanomas, cuando estamos hablando, es de lo que mide el lunar que se mete dentro de la piel, en este caso, el melanoma, ¿no? Eso es lo que nosotros solemos medir. ¿Cuánto, cuánto, cuánto aprendemos nuestros oyentes, que luego nos lo dicen en los correos electrónicos, que, por cierto, nos dirigen, si quieren, al... Por tu salud, arroba rtva.es. Hoy lo vamos a dejar por aquí, pero hemos aprendido mucho, doctores. Sin duda alguna, gracias por prestarse a compartir con nosotros este tiempo en la Radio Pública de Andalucía. Gracias, doctor Leandro Martínez, presidente de la sección andaluza Academia Española Dermatología y Venerología, jefe de derma del Hospital Regional de Málaga, y el doctor Silvestre Martínez, que es dermatólogo y responsable de la unidad de melanoma. Muchas gracias por hacernos un hueco en sus complejas agendas, doctores, y hasta la próxima. Un placer, Enrico. A vosotros, muchas gracias. Pues encantados por nuestra parte, aquí en la radio, Kiko Canterla, Manuel Viedma, Dani Piñero, Enrique, Jesús Moreno. Ahora, noticias. Gracias. 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 Gracias.